Si ya te suscribiste, recuerda activar la campanita, así estarás al tanto de todos mis videos. Lo podrás encontrar tanto para ordenadores como para dispositivos. ¡Eh, Circle Hero! ¿Y cómo estamos? SirBuddiesDudies, hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Pocket Edition. Hasta hace unos minutos se desveló información muy importante con respecto al juego. Desde mediados de abril estará disponible la tienda comunitaria en Minecraft P y Windows 10. Lo de tienda comunitaria es como yo quiero llamarla. En realidad se llama Marketplace, pero se verá contenido de la comunidad, así que tienda comunitaria se oye mejor. Además que es el nombre que también llevará la nueva tienda de Geometry Dash 2.2. El punto es que en esta tienda se verá contenido de varios modders y texture makers de la comunidad, pero tendrán costo. Se podrán comprar con monedas y dichas monedas las podrás comprar con dinero real. Los creadores del contenido llevarán el 70% de las ganancias y la empresa desarrolladora, o sea Mojang y Microsoft, se llevarán el 30%. Al parecer y desde mi más humilde punto de vista esto será un fracaso, ya que nos quieren cobrar por algo que podemos encontrar gratuitamente en páginas como NCPDL u otras. Contenido que comparten gratuitamente a cambio de tan solo ver publicidad, que no es ningún mal, por parte de los creadores. Pero al ver que es una empresa grande que tiene detrás varios publicistas y expertos en marketing, pensarán en alguna forma de incentivarlos a ustedes, que no saben del tema, para que compren en dicha tienda. ¿Quién sabe? Quizá dando ofertas o con cofres diarios que te brinden de entre 10 a 30 monedas para que te obliguen de manera pasiva a comprar más monedas. Y no tengo problemas en decir la verdad detrás de esta idea, no tengo por qué callar con respecto a esto. Soy un comunicador social y mi deber no está en decirles que todo esto será bello para que sigan viendo mis videos, no. Hasta este punto mi deber es informarles, no sacar provecho de ustedes con respecto a esto. Así que aquí lo tienen, tienda comunitaria confirmada. Y eso fue todo, te agradecería muchísimo que le dieras like al video y que te suscribieras si es que no le estás. Así podríamos ser muchos más y estaría muy feliz de traerles contenido. Espero este video haya sido de tu agrado. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!